Gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies Muchas gracias amigos por unirse y ya sabes si tú también quieres unirte únete y recibirás vídeos exclusivos, muchas gracias y continuamos con el vídeo Al norte de Hungría en las profundidades del bosque existe un castillo abandonado y una persona, un investigador que se encontraba explorando el bosque lo encontró cuando entró él se dio cuenta de que estaba abandonado muchas puertas del lugar estaban cerradas con candado le llamó la atención una puerta que lo llevó a un cuarto donde había una especie de elevador que por cierto era muy antiguo y rústico el hombre se introduce en el elevador y a través de una palanca lo activa el extraño elevador baja y baja y no parecía que fuera un sótano sino más bien a un lugar lejano y profundo el investigador comienza a asustarse porque se da cuenta de que eso no es normal el hombre se dio cuenta de que bajaba por las profundidades de la tierra hasta que el elevador se paró el elevador lo llevó a un mundo subterráneo era un lugar espeluznante una combinación de azul con negro había peñascos a lo lejos se pudo escuchar gritos cuando saca sus minoculares para ver logra observar con ellos que hay unos monstruos horribles de todo tipo y estaban atormentando a un hombre le hacían cosas horribles al pobre sujeto lo torturaban de diversas maneras luego a ese mismo hombre vio como lo ponían en un asador y se lo comían luego el hombre envió a un dron a espiar todo el lugar y el aparato descubrió que era un lugar enorme e interminable se infiltró en varias habitaciones y en uno se encontró a varios vampiros y a un ser que parecía a un humano de piel pálida viendo una especie de río el cual era de color verde en él se podía ver como la humanidad sufría también el dispositivo captó a un ser humano peleando en contra de una calavera con túnica y como esta calaca le daba una paliza extrema al pobre tipo luego también observó a un pequeño barco donde iban unas personas llorando y un demonio obeso con una cara horrible que era el que los estaba vigilando el dispositivo captó muchas más cosas increíbles pero el hombre decidió regresar al elevador antes de ser descubierto ya de regreso el hombre cuando regresó a tierra firme el hombre quería revelar estas grabaciones a la humanidad pero nunca pudo ya que el hombre antes de hacerlo quedó loco y hoy en día es un vagabundo que anda tirado en las calles y diciendo cosas sin sentido por la ciudad ¿quiénes eran las personas que estaban sufriendo en el inframundo? bueno pues ellas eran personas como gente que fueron malas personas como asesinos y violadores y gente borracha y gente borracha